Dios casi le digo a Rocío Rocío, Dios sabe hasta el día que nacimos Y este es el día, escuche bien, hay un día que naciste, como yo expliqué, naturalmente que hablamos, biológicamente Pero hoy, lo vas a escribir, hoy es el día que vuelve, que naces en Dios, en el Espíritu Santo Porque nadie es más que tú, nadie, 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 de los que estamos aquí, nadie es más que tú Todos somos iguales cuando venimos a los pies de Cristo Y solo estamos para ayudarnos, Antonio Pero mira, para que tú creas Desde donde naciste, biológico, a diciembre, hay como siete meses por lo menos Siete meses, porque ellos me dicen, el mes de mayo No sé si naciste en mayo ¿Sí? Dios está aquí O sea, siete meses, el número siete El número perfecto de Dios O sea que hoy, vuelve a nacer y nace verdaderamente en Cristo No te preocupes Ahora, a partir de hoy No es que te diga que Dios es mágico y todo se va a solucionar No, no Ahora es que van a comenzar Como mujer, esa mujer guerrera que ha sido Sin el conocimiento de saber que eras hija de Dios Que Dios te quería usar Ahora vas a luchar mejor Tus hijos Yo veo, no sé Veo, Dios me muestra Dos varones y una hembra No sé Y ahora, mira Ya has luchado mucho por ellos ¿Sí? ¿Tienes? Dilo para la gloria del Señor ¿Sí? ¿Sí? ¡Uh! ¿Quién tiene aquí hijos gemelos? Mi hermano tiene hijas gemelas en Ohio ¿Nadie tiene gemelos? Yo no sé ¿Quién es gemelo? ¿Hay? ¿Y tiene hijos gemelos ella? ¡Uh! Necesitábamos una mujer que tenga hijos gemelos Para cuando te pongas fuerte Vengas aquí a poner las manos en los vientres De las mujeres para que tengan gemelos ¿Pero quién es Vero? Vero, 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 Vero ¿Quién es Vero? La hija ¡Uh! Ven, ven Mi esposa no está Ven, ven Oren por ella Es que Dios está Dios está interesado en ti Tú vas a ver Esa mujer valiente Que fuiste fuera de Dios Ahora vas a ser mejor Ahora Porque este hombre Necesitaba una mujer como tú